¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para comenzar, chicos, pues hemos dicho, Diablo y yo, que estaría bien echar un PvP Oye, ¿tu armadura, tío? Eh, aquí, pues está ¿Y la mía? Yo no tengo mi armadura, voy a cogerla Entonces hemos dicho de hacer un PvP, pues, jolines, para ir calentando un poco la locomotora ¿Dónde está la armadura? Por aquí, por aquí, por aquí Perfecto, ahí está Vale, ¿tú ya estás listo? ¡Ready! ¡Yes! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Arco! ¡Has preferido elegir! ¡Era! ¡Oye, no! ¡Era! que pasa diablo estas un poco callado no? yo aceptado no me gusta nada el servidor este en el que estamos probando eh te pones nervioso porque ves que pierdes no es que cross kill tío que buena bueno pues mira te puedo enseñar una cosa esto se llama cross kill vale una kill al mismo tiempo pues no se porque el servidor te sube el hambre y no puedes comer tío no te ha pasado a ti que no podías comer no rich no bueno pues debe ser un problema del servidor de todas formas muy muy buena me ha gustado aunque obviamente me he dejado a lo bestia pero claro 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 jajajaja no a ver lo has hecho bastante bien eh también tengo que decir que tienes que aprender aun varias cosillas mas y recuerda estamos jugando con cooldown es importante que sepas que vamos a jugar sin cooldown y con cooldown y va a ser un poco un poquito loco pero muy buena diablo vamos a ir con el primer apartado del episodio vale perfecto bueno pues vamos a comenzar con como jugar con compañeros ni hablo porque tu hasta ahora has estado jugando conmigo y siempre que hemos hecho algo de pegarnos pues ha sido tu y yo no oye que la espada quita mas que el puño te he dado yo con el puño jajajaja entonces es un poquito complicado no puedo representar esto de ninguna forma en versión teórica que lo puedas ver en game tiene que ser todo de forma verbal vale vale pero tu es muy probable que vayas a jugar pvp pues con colegas y que esos colegas esten en tu mismo equipo vale entonces una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que el pvp también hay bueno pues fuego amigo entre comillas vale hay pvp entre el equipo es importante que siempre dejes espacio a tus compañeros vale creo que es algo básico pero es importante que si estas estáis todos disparando entre estas dos columnas pues justo no te vayas a poner pues mira donde estoy disparando yo que no te pongas justo en medio sabes porque te podría dar un un golpazo hay modos de juego donde regenerar la vida esto lo veremos mas adelante en otro episodio donde regenerar la vida no es tan sencillo entonces realmente que te den un golpe puede suponer la diferencia entre la victoria y la derrota entonces cuando vayas a estar jugando con con amigos vale y en un team en un equipo lo primero que debes saber es las normas del juego de la modalidad que estas jugando para tu saber si oye si le doy un golpe a mi colega no va a pasar nada porque claro si si puedes arriesgar un poco mas y puedes jugar de una forma mas agresiva y forzar todo un poco pues sabes yo te digo adelante no pasa nada pero si en esa modalidad quitarle vida a tu compañero supone la diferencia una diferencia enorme como gastar un recurso de regeneración etc ahí si que te digo eh respetad las distancias hablad comunicaros es muy importante la comunicación como en cualquier juego de esport como en cualquier juego competitivo aquí en minecraft lo mismo la comunicación es lo que hace mira yo te digo así una anécdota yo antes estaba en un equipo de pvp y la comunicación era uno lo que nos permitía ganar y dos lo que nos hacía perder osea éramos mejor que otros comunicándonos y éramos peor que otros comunicándonos y es que es la diferencia completa saber que esta haciendo uno saber que esta pasando saber donde estan los oponentes comunicarse decir diablo esta en tal punto y que mi comunicación sea rápida y eficaz que tu lo entiendas no que este todo el rato uy 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 que muero uy 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 sabes no hay que o el que esta aqui esta aqui si o lo tengo encima si has dicho tu posición 10 segundos antes o 5 aun lo puedo entender pero eso es muy importante eh comunicarse muy importante respetar las distancias y todo esto siempre diablo dependiendo del modo de juego vale uy venga pues vamos a seguir al siguiente apartado no espérate diablo vamos con el segundo apartado que hacer si te han tocado malos compañeros o se han muerto uff tías del cable mmm no no hay que rendirse vale primera norma nunca te rindas yo he jugado partidas de pvp donde estaba sin compañeros y he ganado se puede hacer muchas cosas locas nunca sabes lo que va a suceder al equipo contrario nunca sabes cuando le va a dar un ataque epiléptico a un oponente y vas a poder aprovecharte de eso osea siempre para adelante nunca te rindas por muy mal que lo veas vale vale a no ser que tengas cualquier problema personal y digas mira prefiero no perder el tiempo me largo de la partida entonces mira eso lo puedo respetar antes de nada te digo aquí en minecraft te puedes salir de las partidas vale y no tienes ningún tipo de penalización normalmente no pasa nada simplemente pierdes y ya esta pero no hay ningún tipo no hay como en el league of legends ni nada asi ok tu te puedes salir de la partida si ves que tus compañeros son malos si ves que tus compañeros son unos irrespetuosos y ves que por culpa de ellos vas a pasar un mal rato o que no vas a disfrutar de la partida diablo salte y no tengas ningún problema vale aquí estamos para pasarnoslo bien y hombre si podemos ganar es que tiene compañeros malos rich me tiene que salir es que tienes que salir tienes que ser el mejor compañero del mundo por el amor de dios carate esa pocazo pixelada que te la tienes tapada de mal la boca bueno a ver sigamos yo te invito a que te salgas vale es un pequeño consejo pero bueno aun así si decides quedarte que también es divertido Uno, te los puedes cargar Siempre y cuando las normas del servidor No lo incumplan, muchas veces Estarías incumpliendo las normas Pero si estás jugando con colegas O con guiris y no hay ningún tipo de norma Y ves que ellos te van a molestar Y no van a aportar nada porque te van a robar recursos Y esos recursos los van a estar trolleando O grifeando, grifear es como Básicamente trollear pero en Minecraft Yo que sé, poner TNT Y reventar el spawn de donde apareces cuando mueres Y lo revientas todo para que les cueste salir del spawn Eso es grifear Entonces esas personas normalmente son baneadas Pero yo te invito a que Si las normas del servidor O de donde estemos jugando No te impiden hacer la matanza De esa persona Lo matas, lo derrotas y ya está Te lo quitas de en medio Pero aún así, si no te los puedes quitar de encima Simplemente mira por ti Busca la victoria, piensa solo Cero compañerismo Tú vas a tu bola Y mira, si te están molestando lo que sea Pues te tienes que aguantar Esto a veces va a ocurrir Y a veces pues vas a tener que mirar por tu cuenta Es una pena que tenga que explicarte esto Es una pena que haya este tipo de jugadores Pero te los vas a encontrar Entonces que sepas Que muchas veces el servidor De donde estés jugando La modalidad Te va a decir que no puedes hacer eso No puedes matar a tu compañero Pero si puedes Yo te digo que Si realmente Ves que es un jugador tóxico Ves que es una persona Que está incumpliendo las normas Etcétera Diablo Ve a tu bola Intenta ganar tú solo Ve con Con seguridad De no hacer Ninguna jugada Demasiado agresiva Porque vas a ser tú Uno versus cuatro O uno versus tres O uno versus dos Siempre vas a estar en desventaja Piensa frío Y es lo único que te puedo decir Más que Intente siempre Ir a por Por esa victoria Por mucha desventaja que tengas Así que Eso diablo Recuerda Cárgatelos a todos Muy bien Pues la siguiente parte que vamos a ver Es Cómo repartir los recursos equitativamente Si vas a estar jugando con compañeros Muchísimos de los modos de juegos Que vamos a estar viendo Y que te voy a enseñar Tienen baúles Y dentro de los baúles Hay cosas Entonces Abre los tres baúles Echa un vistazo a lo que vas a encontrar En cada uno Vale Venga Y lo que quiero Es que cojas todos esos recursos Vale Y los pongas Para darme Unos a mí Y otros a ti Vale Hay ítems Que son especiales Entonces vas a tener que tomar Algunas decisiones Tú Yo lo que te recomiendo es Espérate ¿Has cogido de algo? No, no, no Vale Pues mira Lo que te voy a hacer es Lo tienes limpio Y de hecho incluso mira Te doy un hacha de madera Si quieres Y lo que puedes hacer es Romper los tres baúles Los tienes todos dentro Todos los ítems Si quieres eh Si no, no pasa nada Pero si quieres puedes romper los baúles Lo tienes todo en tu inventario Y ya lo realizas como quieras Pero básicamente quiero que pongas aquí En este baúl doble Aquí Aquí, aquí Aquí atrás En este pongas La mitad de los recursos Y en este quiero que pongas La otra mitad de los recursos Y hay ítems que no están por duplicado Entonces necesito que Las decisiones que tomes ¿Vale? Sean inteligentes Y tengan una razón Obviamente Cuento con que te equivoques En alguna cosa Y yo te voy a corregir Para que sepas Por qué una persona Debería llevar esto Y por qué otra persona Debería llevar otra Tú tranquilo Yo simplemente Lo que quiero es que Cojas esas cosas Y yo te voy a ir diciendo Un poquito Algunas Algunas pautas ¿Vale? ¿No se hacía para coger Todo el cofre a la vez? Ah no Solo puedes hacer eso Cuando los ítems son iguales Coges la espada de hierro Shift click Y doble click En Doble Shift doble click Izquierdo Ahí está Ahí Vale Y esto ya es Shift click Ahí está Ahí está Súper rápido Es muy importante También puedes hacer eso En efecto Usa el shift Bueno ¿Eh? Usa el shift Usa el shift Así aprendes Ábrelo y usa el shift En plan Ahí está Venga Vale Entonces bueno Pues ese va a ser Tu baúl Por ejemplo Podría ser Me he acabado Sí Y lo demás En el otro ¿No? Ya está Repartido Equitativamente Sí Venga Empieza Que no tenemos todo el día La gente está aquí Expectante de tus decisiones Diablo Hola gente A ver ¿Cómo era para separar? ¿Qué botón? Click derecho Esa es una de las cosas Que te quería comentar Vale 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 Este es para ti ¿Vale? Sí Sí ¿Qué pasa? Menudo cachondeo tienes Chaval No Te digo en serio Bueno Si dejo esto Te dejo esto aquí Vamos Diablo Estoy seguro Que puedes tomar Buenas decisiones Segurísimo Estamos aquí todos expectantes De qué está haciendo Diablo Con Con las cosillas Que le hemos dado Cuando termine Lo que voy a hacer Es decirle Por qué debería haber hecho Una cosa u otra Y Tú tienes que tener en cuenta Que mientras haces esto Hay jugadores que están Veniendo a nuestra base A atacarnos Pobrecillo En realidad no tanto En realidad no tanto En realidad no ocurre así Muchas veces no te encuentras Tanto loot Tantas cosas Y tienes que Ponernas Pero Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que haces Ajá Tengo que dejar Todos los objetos Que he cogido Tienes que dejar La mitad de los objetos En un baúl Y la mitad En otro baúl Vale Hombre Si ves que hay algún ítem Que es excedente Y que es una bobada Puedes quedártelo Y no pasa nada En concreto He dejado un ítem Que era así A ver Yo lo que tengo Ahora ya Como que me suena un poco Te dejaría mucho esto aquí Y ya está Vale Lo tienes Esto cogería Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y bueno Esto lo puedo regalar Por ser majo Vale Y ya está Ok ¿Estás listo? Si Muy bien Vamos a revisar Bueno hay un error Súper importante Ya empezamos Si no la tengo a ver Hay un error Bastante importante Mira En mi baúl Vale Has dejado el libro encantado De Charmest 3 Cuando a mi me has dado El arco Vale Me parece bien Que me hayas dado el arco En las 32 flechas Me parece buena decisión Pero lo que tenías que haber hecho Es dejar el libro De Charmest 3 aquí Y el libro de Power 3 Que tu no lo puedes usar Dejármelo a mi Power 3 Es para el arco Poder Power El Charmest Agudeza Es para la espada Power Poder Es para el arco Así que yo no hubiese Podido hacer nada con eso Lo otro Eh Has dejado dos espadas Para ti Cuando tu no vas a poder usar Dos espadas Así que voy a dejar aquí La espada de hierro Ok importante Luego Tu parece que vas con una armadura Más chetada Pero Por ejemplo Estoy seguro que tenías Alguna pernera De cota de mallas O algo Te lo he dejado a ti No tienes ninguna Pernera adicional Solo había una pernera No tienes nada en el inventario No 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 Vale Y lo que Vale Y no había dos cascos No hay nada de cuero Estoy bastante seguro De que te había dado cuero Si Pero no lo he puesto Porque Pues el cuero Cualquier Cualquier trocito de armadura Te viene bien Pon el casco de cuero aquí Ahí está Vale Esa sería tu armadura No me parece mal Porque Llevas El tema de Buena Buen ataque Tenías que haberme dado La espada a mi Y luego Quien más protección tenga O Menos probabilidades De morir tenga Es quien se crea Los recursos valiosos El lapislazo Y la mesa de encantamientos Sirve para chetarse En equipo O para chetarte tú O para chetarse Los que sean Los que quieras Vamos Quien vaya a usar la mesa Entonces La persona que más prioridades Tenga de vivir Debería llevar Ese recurso Entonces en este caso Me parece bien Porque tú tenías La máxima armadura Y ataque Y digo vale Pues vale Luego ¿Por qué te has puesto tú La poción de velocidad? Porque Tú corres Tú corres mejor que yo Vale La cosa es Que esta poción de velocidad Mira lo que pasa Diablo Da igual Quien la lleve La cosa es Que la tires en grupo Tú puedes subir mejor que yo No Pero la cosa es Tú estás jugando Y me dices Rich acércate Y entonces la tiras ¿Vale? Y si no puedes Que Rich Y si no puedes Que Bueno pues si no puedes Me dices Rich voy a tirarme La poción de velocidad Y pues te digo Ok Y si te digo no Pues será por algún motivo Y te digo No Recuerda usarla en el final No antes En el final del combate Pero bueno Eso Pequeño detalle Luego los bloques bien La comida bien Y por lo demás Lo único es eso Que todos tenemos que llevar espada Es lo mínimo Aunque yo lleve una espada peor Tenía que tener una espada Esto lo vas a tener que hacer muchas veces Porque te vas a encontrar Que estás de repente En una isla Y vas a tener Tres baules Y yo voy a estar Mientras Haciendo una defensa O lo que sea Y tú vas a tener que coger Todo el loot Y luego me vas a tener que dar algo No me importa si me das Cosas que no son tan chetadas Y tú te quedas algunas cosas buenas Obviamente en algún caso Pues será al revés Tú te quedas cosas que sean peores Y me das a mí cosas que sean mejores Pero sí es importante Que recuerdes que me tienes que dar La mayor cantidad de ítems Igual que yo recordaré Que te tengo que dar La mayor cantidad de armadura Incluso si solo tengo cosas de cuero Tienes que llevar La mayor cantidad de armadura encima Porque siempre afecta algo Así que el casco de cuero Era importante Vale Importantísimo Diablo Quédate con todo esto Porque vas a hacer muchísimo manejo de inventario Es básico Dar shift click Y empezar a recoger Saber que es mejor Saber que es peor Esto con calma Lo irás aprendiendo Pero sobre todo Cosas como que El encantamiento de Sharnes Es el bueno para la espada El encantamiento de Power Es el bueno para el arco Esas cosillas ¿Ok? Ok PvP a puños Por último Te voy a enseñar A decidir las funciones Que va a tener cada persona En una modalidad ¿Vale? Tú recuerda Diablo En el siguiente episodio Vamos a ver un montonazo De modalidades distintas de PvP Vas a jugarlas Y te voy a enseñar las reglas Y quiero que Pues te desarrolles un poco Y pegues unos cuantos espalazos Y unos cuantos buenos flechazos Y si se puede Ganar alguna partida En el episodio que viene Pero para esto ¿Vale? Claro, aclaremos Para esto Necesito que Además de saber las modalidades Y de entenderlas Cuando venamos a jugar Una modalidad Hay muchas modalidades Que puedes tener roles Que puedes tener Una función en concreto Por ejemplo Atacar O defender Quien ataca Quien defiende O por ejemplo Quien defiende Quien ataca Y Quien se queda en base Recolectando O comprando O haciendo cosas Porque hay modos de juego Que tienen tiendas Y tienes que estar Constantemente Obteniendo recursos Y tradeándolos Tienes que estar Comprando Y vendiendo Recursos Pues como si fuesen monedas ¿Vale? Y eso Gasta tiempo Entonces Hay que hacer un poco de mezcla Y sobre todo Cuando Todos los compañeros de equipo Se alían Y van a hacer Una misma tarea Cuando el de la defensa Debe dejar de defender E ir a atacar Durante un momento Eso es un poquito complicado Y no te voy a poder Enseñar ahora mismo Porque eso Hay que enseñártelo todo En el campo de batalla Vale Pero si que quiero que sepas Algunas cosas básicas Entonces Por ejemplo Tú cuando juegues solo Porque muchas de estas cosas Vas a poder jugarlas solo Tú ya tomas tus decisiones Y tú ya sabes Si haces una defensa pequeña Y luego vas a atacar O si vas a atacar del tirón Y no haces una Una pequeña defensa Y te la juegas a todo Pero cuando juegues en equipo Lo primero que tienes que hacer Es conocer un poco A tus compañeros Si estás jugando Con personas aleatorias Debes de usar el chat Recuerda que le das a la T Sí Y ya puedes escribir ¿Vale? Entonces dices Joan Go to the Center And Attack Y a lo mejor no te hace Ni puñetero caso Entonces tú lo que tienes que hacer Y este es el consejo Pepe Go to the center Tú lo que tienes que hacer Es ver un poco Rápidamente Hacer así Hacer así Ver un poco Lo que están haciendo tus compañeros Y tomar una decisión Porque muchas veces Vas a tener compañeros aleatorios Y es una pena No siempre vas a jugar ahí En squad Vas a jugar ahí Con un equipo De colegas Que ya lo tengáis hablado Y habéis quedado para jugar Muchas veces vas a jugar Con personas aleatorias Entonces tú observa Y si ves que hay un jugador Que está en base Haciendo una defensa Déjale hacer la defensa El tío ya está ayudando Déjale Si ves que va un tío al centro Y hay tres personas en defensa Tío Vete al centro Y ayuda al que está atacando Pero si estás Hablando con una colega O estás hablando con cuatro colegas Y vas a estar jugando Es importante que os comuniquéis De nuevo ¿Vale? Jugar con compañeros La comunicación es esencial Entonces Hablad antes de la partida Conociendo el modo de juego Que va a hacer cada persona E intentad siempre respetar eso Si ves que un compañero Se larga Y de repente Tenía que estar haciendo una defensa Y ver ahí la emoción del momento Y se va a atacar Y deja la defensa a medias O no hay alguien defendiendo Dale un toque de atención Y dile Eh tú Tenías que estar haciendo una defensa Vuelve Ya voy yo Que he muerto Y ya estoy yendo de nuevo a atacar Porque a mí me tocaba atacar Pero eso Quien sea más lento Pepe Go back to the center Quien sea mejor En En ataque Quien sea más rápido Quien sea más veloz O quien tenga más experiencia Deja que vaya a atacar Quien sea más lento Quien sea más meticuloso Y más No sé Y a lo mejor tenga buenos reflejos Bueno Los reflejos pueden valer para ambos Déjale para defensa También ¿Por qué no? Todos a defender un momento Que nadie entre en ningún momento en tu base Que nadie entre en ningún momento a hacer nada Y después ir a atacar Muchos modos Es solo ir a atacar Muchos modos Eh Requieren hacer un survival ¿Te acuerdas de Nuba Pro? ¿Cómo hicimos? Muchas veces vas a tener que decir Oye Rich Yo me quedo picando los diamantes Y tú te vas al Nether Porque vamos a necesitar las pociones Entonces Tienes que evaluar la situación Tienes que saber un poco Que se da bien a tus compañeros Por ejemplo A mí se me da muy bien hacer el Nether ¿Vale? En survival Se me da muy bien Lo hago muchas veces Pues lo hago bien Pues es que No puedo evitarlo Es que Se me da bien Y pues muchas veces A mí mis colegas me dicen Rich Vete tú al Nether Y pues yo me voy al Nether Y sufro como un capullo Porque está lleno de monstruos Y es súper peligroso Pero muchas veces sale bien Porque cuando llego Mis colegas tienen diamantes Y ellos han estado picando en la mina Tienen una armadura de diamante Tienen encantamientos Y yo llego con las pociones Recuerda que tienes que ir Bueno La fortaleza Que si los blazes Que si las verrugas estas Para hacer las pociones Etcétera Así que Eso un poco Diablo Que sepas que tienes que hacer Bastante decisión De quién hace tal Y quién hace cual Para ir a mejor De todas formas Hay muchos modos de juego Que es simplemente esto Hala Y ya está ¿Sabes? Y pelear así Y listo Que no hay mucho A ti personalmente ¿Qué es lo que más te gusta De juegos que no sean Minecraft? ¿Cómo te gusta más? Que sea así en plan A golpazo limpio Sin sentido Y ya está Y que sea una buena ejecución De los golpes Prefieres que sea Una cosa en equipo Prefieres jugar solo Pero que haya mucha estrategia ¿Qué te gusta a ti? A mí me gusta Que se premie la habilidad De la persona Eso es lo más importante Es decir que si tú eres bueno Realmente Vamos Se puede marcar esa diferencia El RNG Y la aleatoriedad Es algo que no te gusta ¿No? No, no A mí tampoco A mí tampoco A mí no me gusta Y luego entre Jugar en equipo O solo En equipo con gente Que conozco me gusta más Pero también A veces juego con Gente de Twitter Y tal ¿Sabes? Por echarme la risa O sea que Yo creo que hay tiempo Para todo Pero yo lo más importante Para mí Es eso Que no exista el RNG Vale Muy bien Y una cosa ¿Qué te gusta más? Un modo de juego Que tenga una duración Muy pequeña Una duración Que tenga una duración Media O un juego Que tenga una duración Larga Pequeña es 2-5 minutos Media es 10-20 minutos Larga es Más de 25 minutos Depende del tiempo Que tenga Ya, ya Pero a ti Me gusta de todo En verdad Me gusta de todo Sí Porque Por ejemplo Yo soy de los que jugaba En el Age of Empires Al 2 Que nos pasábamos 6 horas de partida Ya Pero también me gusta jugar Un Player 1 Un rápido de 10 minutos ¿Sabes? Ya Entonces Depende un poco el día Bueno De 10 minutos No sé si lo decía De 10 minutos Pero entiendo Si juego contigo Sí Que caballo Bueno Pues más o menos Creo que ha quedado claro Toda la teoría Siento que han sido Bueno No lo siento Me cansé de amar No es fácil enseñar a una persona De cero Todo lo que tiene que aprender Pero ahora vamos a estar Haciendo varios episodios De práctica Diablo Te voy a llevar a modos de juego Te voy a explicar Cómo funciona Y vamos a jugar Entonces creo que puede ser divertido Porque tienes que poner en En práctica todo eso El lavazo Que el agua quita la lava Hacer bloque spamming ¿Recuerdas esto? De ir corriendo así Y darle todos los clics Que puedas Para molestar al jugador Que va por detrás El water drop El agua Siempre tiene que ir Ahí En la hot bar Hacer un buen tiro Con la enderpearl La enderpearl Te la suelen dar Hacia el final del juego Porque es bastante chetada Poderte transportarte así Y ya está ¿Sabes? Claro Entonces bueno Eso te quería Te quería explicar Todo esto un poco Espero que a la gente Le haya gustado este episodio Reclama a la gente Cómo jugar con compañeros Qué hacer si te han tocado Malos compañeros Repartir los recursos Equitativamente Y decidir funciones Es lo que hemos visto hoy Son cosas realmente importantes Para jugar Pues ya sean Con personas desconocidas Pero en equipo O con colegas Pero en equipo Y pues nada ¿Qué? Me pides tú Diablo Venga Pues nada Decidamente que tengo Muchas muchas ganas De meterme Así que A ver cuando grabamos El siguiente capítulo Y Y nada gente Espero que os haya gustado Yo he aprendido un montón Con este vídeo Sé que a veces La teoría No es tan divertida Pero es necesaria Para Luego poder meternos A la caña Así que nada Para el like Si os ha gustado Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Hype Para el episodio Cuatro Prácticas Y Chau 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 Chau